No te quería querer Que no ver tus ojos me hace infeliz Estar sin ti, estar sin ti Créeme, esto yo tampoco lo planeé Eran distintos caminos que recorrer Yo me enamoré, yo me enamoré Entiéndeme, esto no puede ni podrá ser Tengo otros lazos que me agarran a él Aunque no lo ames, esto no puede ser Confórmate, mira, mi amistad yo te la doy Aunque piense en ti cada que sale el sol Que no, que olvidarlo es así Te digo lo que siento este amor por ti Mil noches te esperé y ahora quieres huir De mis pensamientos no puedes partir Créeme, esto no es más que algo fugaz Arde entre nosotros pero nada más Esto se va a acabar Esto se va a acabar Mírame Que no ver tus ojos me hace sufrir Puedo respirar tan lejos de ti Me ahogo en tu recuerdo, ya regresa a mí Entiéndeme, tengo que hacer ya no por mí Llego a mi vida mucho antes de ti No tengo el derecho de hacerlo sufrir Puedo respirar tan lejos de ti No tengo el derecho de hacerlo sufrir Gracias.